Bueno, pues al final la lectura que hacemos del partido es que fue un partido complicado contra un rival complicado y nada, que si se decidió en detalles, ellos estuvieron más aciertos que nosotros y yo creo que el resumen es ese. A ver, sí que es verdad que al final el equipo que somos y siempre buscamos ganar, pero al final sabemos que esto es fútbol y van a venir buenos resultados, van a venir más resultados, esperemos que lo menos posibles y nada, aprender de este partido y que no vuelva a suceder. No, yo creo que al final el equipo viene haciendo cosas muy bien, a pesar del resultado en el partido se hicieron cosas bien, sí que es verdad que se hicieron cosas mal, pero yo creo que al final hay que aprender, como he dicho, de los errores, de las cosas que hicimos mal e intentar plasmarlo este fin de semana aquí en casa. A ver, sí, al final el fútbol y pueden pasar cualquier cosa, luego también las primeras jornadas son complicadas y viene de competir en pretemporada, que al final no es lo mismo que competir en liga, los equipos cambian esa mentalidad y yo creo que al final nos faltó un poco eso, el seguir la dinámica que llevábamos en pretemporada e intentar haber rascado lo máximo posible. Bien, muy bien, muy bien. Al final tengo la confianza del míster y intentaré aportar lo máximo que pueda en cada partido. No, al final hemos venido para eso, hemos venido, si no, no hubiera venido aquí a Ucam. Al final tanto el club como yo buscamos ese rendimiento, esos goles que tanto se buscan en todos los sitios y yo creo que es eso, al final un delantero vive de eso, sí que es verdad que en un partido al final tienes que hacer muchísimas cosas más, aparte de ayudar con goles, pero al final nosotros vivimos de esto y es lo que vamos a intentar dar. La verdad que sí, este año la liga está siendo muy competitiva y va a ser muy competitiva, la verdad que hay muy buenos rivales y nada, pero nosotros al final vamos a centrarnos en lo nuestro, en hacer nuestro juego y nuestras cosas y a intentar estar arriba. Al final nosotros obviamente queremos sacar lo máximo posible fuera de casa, vamos a intentar en casa hacernos fuertes y sacar los máximos puntos posibles y luego fuera, pues eso, al final intentar sacar los máximos puntos posibles también, pero con el handicap de al final de que estamos en casa y tenemos que hacernos fuertes aquí y hacer un fortín.